¡Hola, amigas y amigos! ¿Cómo están? Sean bienvenidos a la cocina de Sandra Taborgo Online. Les cuento que hoy, junto a Selinda, la marca número uno en el mundo de la repostería, les enseñaremos a preparar un delicioso budín de chocolate relleno de dulce de leche y con una cobertura de chocolate gourmet que les va a encantar. Es por eso que ya mismo comenzamos con esta preparación. Entonces colocamos encima de un bol un cernidor. Le ponemos harina. Agregamos nuestra cocoa a Selinda, la preferida de los reposteros más exigentes. Añadimos una cucharilla de polvo de hornear. Por último, agregamos una cucharadita de sal. Y luego procedemos a cernir todos los ingredientes secos. Terminamos de cernir y reservamos. En otro bol colocamos mantequilla, la cual tiene que estar a temperatura ambiente. Agregamos azúcar. Y con nuestra batidora eléctrica procedemos a batir hasta formar una crema. Cuando la preparación ya esté bien cremosa, agregamos los huevos, pero lo vamos haciendo de uno en uno. Añadimos la vainilla. Terminamos de batir. E incorporamos los ingredientes secos. Y mientras lo hacemos con la espátula, vamos mezclando. Terminamos de integrar muy bien todos los ingredientes secos a nuestra mezcla. Y a continuación procedemos a verter solamente la mitad de nuestra preparación en una budinera, previamente enmantequillada y enharinada. Después nivelamos un poco la superficie. A continuación, con la ayuda de una manga, vamos rellenando con dulce de leche nuestro budin. Terminamos de ponerle el resto de la masa. Luego nivelamos con la espátula. Y llevamos nuestro budin al horno por 40 minutos a 180 grados centígrados. Ya pasaron los 40 minutos, he retirado el budin del horno, lo he dejado enfriar, lo he desmoldado. Y ahora lo he puesto sobre una rejilla, porque en este momento vamos a preparar un delicioso baño de chocolate. Y lo vamos a hacer con la cobertura de chocolate gourmet, a la cual tenemos que derretir a baño María. Le agregamos mantequilla y esperamos que se fundan. Como ven, la cobertura de chocolate es linda y ya se fundió muy bien con la mantequilla. Miren qué hermoso el color y el brillo que tiene. Y en este momento ya vamos a bañar nuestro budin. Luego de verter el baño de chocolate en la superficie del budin, pasamos la espátula para que la cobertura se distribuya por todas partes. Con ayuda de un tenedor, vamos marcando para crear una textura que se asemeje a la corteza de un tronco. Por último, le ponemos un toque de color con algunos frutos rojos. Miren qué hermoso que quedó nuestro budin de chocolate con dulce de leche y con esa cobertura de chocolate gourmet. Realmente una fantasía para el paladar. Y esto lo hemos hecho gracias a Celinda, la marca número uno en el mundo de la repostería. Ahora les toca a ustedes preparar esta delicia para disfrutarla con toda la familia. Y buen apetito. Conmigo serás tú la próxima. Chau, chau.